Bueno, le damos la bienvenida a nuestro notario preferido es don Ramón Doria Bajo que viene hoy a hablarnos también de temas de interés para todos nosotros, para todos porque nos interesa mucho saber, saber de los trámites burocráticos, saber de lo que pagamos, de lo que pagamos Hoy mismo he recibido un email de un inscrito muy conocido que decía, había un relato muy grande que me decía que el dinero no lo guardásemos, que lo gastásemos porque como se están poniendo las cosas, es peor que se lo lleve alguien todos nuestros ahorros Bueno, quién sabe, quién sabe que se lo lleve Bueno, pues todo eso nos ha hablado Ramón, nuestro notario aquí de San Pedro de Alcántara y que tiene su notaria preciosa aquí muy cerquita de la tele y así que nuestro invitado siempre de lujo, don Ramón, bienvenido siempre a nuestro estudio de televisión Muchas gracias Que para nosotros es un placer tenerle siempre aquí, que nos informa de cosas muy interesantes y que bueno, ya nos pone sobre alerta sobre muchas cosas y que más vale prevenir que curar ¿De qué hablamos hoy, don Ramón? Hoy es para mí un día bueno porque son las fiestas de mi pueblo Hoy se ha tirado el chupinazo en Pamplona y hoy estoy contento Los San Fermines Los San Fermines Pero independientemente de eso, hoy como es jueves, pues si puedo venir a hablar de cosas que interesen a todo el mundo Voy a hablar del TAE ¿Qué es eso del TAE? TAE es las siglas que significan tasa anual equivalente Ahora vamos a hablar para qué sirve el TAE El TAE algunas veces se suele ver en los anuncios una inversión o una hipoteca bajísima TAE pone una cosita que pone TAE O invierte usted en estos bonos del Estado TAE pone ahí el TAE No es que sea una marca de zapatos, que había unos que se llamaban TAO Pero parecido Parecido TAE Bueno, pues eso sirve para comparar peras con manzanas Son dos frutas, vale A una persona que va a pedir un préstamo en un banco Un banco le va a decir Yo te doy tus 10.000 euros o tus 100.000, da lo mismo Y te cobro un 1% de apertura Y luego me vas a ir pagando mensualmente tal cantidad Este interés, el 4 por ejemplo Entonces uno dice el 4 más el 1, el 5 Otro dice Yo te voy a cobrar un 0.75 Y te voy a cobrar un 4.10 Y también pagos mensuales Un tercero Dice yo te voy a cobrar nada más 0.25 de apertura Pero te voy a cobrar Cada 6 meses Y te voy a cobrar El 4.35 Y no sabes cuál es mejor o peor Más o menos el mismo perro con distintos collares Sí, pero no sabes cuál es el mejor No sabes cuál es exacto Porque uno te lo suben por un lado y otro te lo sube por otro Uno, puede haber un cuarto que te diga Yo solo te voy a cobrar comisión de apertura Y te voy a dar los 100.000 euros Y yo solo te voy a cobrar el 3% de apertura Y luego me vas a ir devolviendo Te he dado 120.000, por decir algo Para que salgan mejor las cuentas 120.000, pues me vas a ir devolviendo 10.000 euros Cada mes Y yo ya te he cobrado todos los intereses Ese 3% de apertura Y dices, no, este es el mejor Pues puede ser que no sea el mejor Suena mejor Suena mejor Pero puede ser que no sea mejor ¿Por qué? Lo que hace el TAE Es calcular como si todos los pagos Se hicieran al final del año No es lo mismo pagar en enero Que pagar en diciembre Eso lo entendemos todos Es mejor pagar en diciembre Claro, que cierras el año ya con las cuentas limpias Por eso Entonces Resultará Que es el TAE el que nos diga De cada uno de esos Cuál es el más barato El que salga más bajo Es el más barato Y eso es una normativa Que desde 1989 Para decir que es Ya el Banco España Obliga a todos los bancos A explicar eso Pero claro Los bancos no les interesa Que sepan realmente Cuál es su precio Entonces Lo ponen La pequeñita lo ponen Pero en letra pequeña Si o no te lo explican De manera que tú hayas entendido realmente Qué consecuencia va a tener eso Eso es Entonces ese es el TAE Es la tasa anual equivalente A lo que equivaldría a pagar Al final del año Todos los pagos que a ti te dicen Que sean mensuales, trimestrales Es aplicable a casi todo Ese TAE se aplica a casi todo A todos A todos Entonces Eso sirve Para olfatear Cuál es el mejor El que más barato O sea que cuando alguien Vaya a pedir un crédito A un banco Lo que tiene que hacer Es decir A un crédito A un banco O a un particular A quien sea Cuál es el precio TAE Y es lo mismo Que las camisetas Si la misma camiseta En esta tienda de al lado Vale menos Que te la compras En la que te parece más barata Claro Si es la misma camiseta Que intentamos ahorrar Que nos haga más beneficios El dinero es el mismo Si te dan dinero machacante Es machacante Entonces se trata De que sea el más barato Y eso es para lo que sirve el TAE Siempre hay que preguntar Cuál es el TAE Vale Y de todas formas Si vamos a hacer una operación También pues Si se consulta un notario Como es usted Y eso notaría Nos aseguramos De que lo hemos entendido bien Y de que vamos a hacer lo correcto Claro Sería lo suyo El notario tiene obligación De asesorar Atención Asesorar siempre y cuando Sea para operaciones Que se van a hacer En la notaría Claro Porque si no No tiene sentido Que estuviera ahí todo el mundo Somos funcionarios Y podemos asesorar De muchas cosas Pero solo de aquello No tenía sentido No es y tal Bueno ya que estamos También voy a preguntarle Uy Se nos sabe que nos ha pasado Se nos ha ido la luz Bueno Pues aquí estamos Su luz Bueno Ramón Usted también escribe Participa también En prensa escrita ¿No? Sí Y últimamente Bueno muy recientemente He leído un artículo ¿No? Relacionado con lo mental ¿No? Entonces Me gustaría ya que está aquí Aprovechar Para que me explicase Un poquito de este artículo Y de la razón que lleva usted Claro Por supuesto Como siempre No No sé si yo Tendré razón O no Yo lo que veo Es que Mucha gente habla De clase social Ese es hijo De un marqués Aquel otro Es de un obrero Son de distinta clase social La clase social Se origina A través de la clase mental Vamos a suponer Yo no sé si es el ejemplo Porque es un artículo Que tenía escrito hace tiempo Y lo mandé Vamos a suponer Dos pastores Dos pastores de ovejas Uno es muy inteligente Y el otro no tanto El inteligente Enseguida Mira sus ovejas Y mira si aquella Ya empieza a tener Mala cara A ver si va a tener Una enfermedad Enseguida Prevé Y se da cuenta O hasta parida O va a parir En este momento Entonces Atiende Ese inteligente Y se da cuenta De todo eso Consigue tener Un rebaño Mejor que el otro El otro Que no se da cuenta Y se deja Estropear Una cabra O las lleva Por unos sitios Que no son Etcétera Acaba teniendo Peor Peor rebaño Que el que la tiene Que el que tiene inteligencia Eso En un mundo primitivo Va originando Diferencias Uno consigue Tantos corderos Al año Y otro consigue menos Uno consigue Más dinero Más riqueza Y educa Mejor a sus hijos Además Porque les dice Vamos a ver Tú no te preocupes De si esa chica Es guapa o no Tú mírale Si en esa familia Tienen bien Las ovejas O no las tienen bien Porque serán listos O no se dan cuenta De esas cosas Y entonces Es cuando Se va provocando La clase social El origen De la clase social Es la mente Porque el padre Educa bien El inteligente Educa bien A los hijos No les deja hacer tonterías Los hijos Bien educados Pues aunque no hayan nacido Tan inteligentes Porque la inteligencia Puedes nacer Pero No se crea La inteligencia No es Aunque dicen ahora Que hay inteligencia artificial La inteligencia De los humanos No se crea Se Con educación Se consiguen Grandes cosas Pero no la inteligencia Que no está relacionado Con el dinero Porque no Como usted ha definido antes Puede ser muy rico Pero puede ser muy tonto Afortunadamente No está relacionado Con el dinero Afortunadamente Porque si no Solo tendrían inteligencia Los ricos Pero afortunadamente No está relacionada Con el dinero Si que la educación Está lamentablemente Relacionada Con el dinero Y eso es una pena Porque la educación Tendría que ser Como decía Aristóteles Para todos igual Y que sea la inteligencia La que Destaque Entre unos y otros Pero bueno A lo que iba Ese artículo Lo que viene de decir Primero Diferenciar Entre clase social Y clase mental Y segundo A decir una cosa Que puede parecer Un poco La moraleja La moraleja La moraleja Es la siguiente Que igualdad De clase Mental Si hay Dos tontos Tontos Es preferible El que tiene Más clase social No porque Sea más rico Sino porque Normalmente Lo habrán educado Mejor Al tener Una serie De sistemas Educativos Que le dicen Oye No metas la pata Sin necesidad Procura estar callado A mi me decía Mi abuela Por ejemplo Tú antes de decir Ninguna tontería Que dices muchas Me decía Por favor Cuenta hasta diez Y luego no lo digas Pues Esa persona Que está Muy bien educada Que tiene más clase social Al ser igual De tonto Que el otro Por lo menos Dirá menos tonterías Y hará la vida Menos imposible Porque Es cierto Que El que no es El que es tonto El que no es prudente Pues Dice Cosas inconvenientes En un momento determinado Falta el respeto Indevidamente Dicen que La ignorancia Es atrevida Cosas de esas Entonces Para tener que convivir Lo ideal es convivir Con el más listo Sea de la clase social Que sea Algo se nos pegará Algo se nos pegará Algo se nos pegará Algo se nos pegará Pero si no se encuentran Los más listos Pues Lo ideal Como digo Siempre Es el más listo Pero Si no tienes Entre los que tienes A tu lado Clase mental Pues bueno Por lo menos Que tenga educación Claro que sí Que nos aporte algo Siempre Esa es la conclusión De la clase Como señora Se nace No se hace Las primeras papillas No se digieren Etcétera 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 Hay muchas frases De buena Como era aquella Maritrini Cantaba aquello De Buena cuna De mala cama Exactamente También Sí ¿No? Siempre De verdad Este espacio Es muy entretenido Que venga usted También A informarnos Pero de una manera Desenfadada De una manera Que todos nos entendamos Y que así Se nos van a quedar Todas las cosas Don Ramón La próxima semana Nos da la receta Que esta semana Se nos va el tiempo Ah pues bueno Sí Para una recetita De pochas La daremos de pochas De pochas Venga pues muchísimas gracias Por estar aquí Una vez más Y le esperamos La próxima semana Perfecto De toda la huesacita Gracias Muy bien